Yo soy el negro aquel El que un día tú despreciaste Aquel que nunca quisiste Porque no era tu color En nuestra juventud Cuanto más yo te adoraba Donde quiera te buscaba Sin poderme condolar Era un amor de juventud De una flor de primavera Te buscaba donde quiera Porque para mí eras tú Hoy me dejas Ya es muy tarde Has campeado todo aquello Ya tu cara y tu cabello No se nota igual que ayer Hoy tú regresas a mí Tanto aquel amor Que un día yo te ofrecí Sabes bien que yo Encontré otro querer Perdóname mujer Llegaste tarde Llegaste tarde Demasiado tarde Demasiado tarde Llegaste tarde Demasiado tarde Has sido cobarde tu querer Que mucho tardaste es volver Llegaste tarde Demasiado tarde Cuando en nuestra juventud De la ayer Prometiste Adorarme Llegaste tarde Demasiado tarde Llegaste tarde Es que todo lo cambia la vida Por eso puedo olvidarte Llegaste tarde Demasiado tarde Llegaste tarde Demasiado tarde Llegaste Llegaste Diogo D T T ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!